Contarles que a partir del mes de marzo corresponde el primer aumento trimestral del año, lo anunció hace unos días atrás la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Schabert, junto al ministro de Economía, Sergio Massa. Recordemos que los aumentos de ANSES son trimestrales. Marzo, junio, septiembre y diciembre, este es el primero. El primer aumento es del 17,4%. Aparte va a haber un refuerzo para los jubilados y las jubiladas y pensionados de la mínima. El refuerzo, recordemos, que se aplicaba hasta el mes de febrero, era de 10.000 pesos. A partir del mes de marzo, más el aumento del 17,4% va a ser de 15.000 pesos el refuerzo. Para pasarlo más en limpio, para que sepan los jubilados de la mínima, es que ningún jubilado de la mínima va a percibir a partir del mes de marzo menos de 73.000 pesos. En el mes de diciembre, ningún jubilado percibía menos de 60.000 pesos. Bueno, a partir de marzo, ninguno va a percibir menos de 73.000 pesos. Así que, bueno, es un aumento importante. Sabemos que, aún así, la situación económica y el tema de la inflación, nos gustaría, por ahí, que sea mucho más. Pero, sin lugar a dudas, este aumento, en los primeros tres meses, no pierden, es lo que les permite a los jubilados, no perder con respecto a la inflación por la fórmula que se aplica desde el gobierno. Por supuesto que sabemos que falta más, sabemos que hay que seguir haciendo un esfuerzo más para poder lograr que nuestros jubilados, las jubiladas y los pensionados puedan recuperar el poder adquisitivo que se fue perdiendo en el gobierno nacional anterior, donde se perdieron 20 puntos. Bueno, de los 20 hemos recuperado 11, aún todavía nos falta más. Pero, bueno, se hace un esfuerzo enorme y que sepan los jubilados y las jubiladas que, a partir de marzo, ya lo van a percibir los haberes con el aumento y con este refuerzo, o bolo, como le llaman muchas veces a los jubilados, que es por el mes de marzo, abril y mayo, ¿sí? Dentro de los tres meses. Y en junio vuelve a darse el segundo aumento. Bueno, uno de los temas que se plantean y que se está discutiendo hoy tiene que ver justamente con esta moratoria, esta discusión que se tiene que dar en la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tiene media sanción de senadores y que están todos expectantes a ver qué pasa en la jornada de mañana. Así es, la verdad que lo hemos conversado ya muchas veces, cada vez que lo puedo decir, lo converso con los medios. Recordamos que desde el 31 de diciembre a esta parte ya la moratoria que existía para aquellas personas que tienen 30 años de aporte, que no tienen 30 años de aporte, pero ya tienen la edad, 60 a la mujer, 65 a los hombres, y no pueden jubilarse como esta ley ya dejó de existir, ya no está más en vigencia, hoy no lo pueden hacer. Por eso está el proyecto enviado por el Gobierno Nacional, se aprobó en senadores, se aprobó en la Comisión de Diputados y estamos a la espera de que se apruebe ahora en el recinto de diputados. ¿Por qué no se aprueba? Bueno, no se aprueba porque la oposición no daba quórum, no da quórum todavía, por lo tanto no se puede tratar este proyecto. Nosotros esperamos mañana que se convocó a sesión, es la última sesión extraordinaria, es mañana, así que estamos esperando de que se pueda tratar. La verdad que yo lo digo siempre, que si no se trabaja este proyecto, la nueva ley de moratoria en diputados, más de 4.000 catamarqueños, y catamarqueñas no van a poder cubrirse. Por eso es más que importante casi un millón a nivel país. Entonces, yo le pido a los diputados de la oposición, de Juntos por el Cambio, más específicamente, que vayan, que trabajen, porque la verdad que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que ir y bajar al recinto, y si estás de acuerdo levanta la mano y decir por qué, y si no estás de acuerdo también decir por qué, pero tienen que ir a trabajar. Es lo más simple y sencillo que uno pide, que vaya, trabaje, den quórum, den quórum, porque si no, más de 4.000 catamarqueños, 4.328 catamarqueños, para ser más exactos, no van a poder jubilarse si no se aprueba esta ley. Ya se hizo abrazo simbólico, hubo manifestaciones en los diferentes sectores, pidiendo justamente que esto se discuta en el Congreso, ¿no? ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? ¿Hay algo previsto? La verdad que nosotros estamos expectantes, y a la espera de ver qué pasa mañana. Lo que nosotros sabemos es que el oficialismo viene conversando con otros sectores de la oposición, que no es junto por el cambio, sino sectores de la izquierda, sectores del socialismo, de otros sectores, para ver si se puede lograr este quórum, porque la verdad que es algo que ya está, lo decía yo recién, aprobado en el Senado, aprobado en comisión, no hay excusas porque es algo que ya está incorporado en el presupuesto de este año, o sea que un presupuesto que fue aprobado también en las dos cámaras, o sea que no es algo que vaya a generar un gasto extra de lo que está en el presupuesto, digamos algo que ya está totalmente contemplado. Estamos a la espera, nosotros vamos a esperar a ver qué nos van informando a nivel central desde Buenos Aires, pero lo que sabemos es que mañana se contaría con los números para poder tener la sesión y que se pueda tratar este proyecto, como otros importantes también que hay, pero bueno, ojalá que sí, si esto llega a pasar y si lo llega a aprobar en forma favorable, sería importante para todos los catamarqueños que están esperando, nosotros todos los días, acá en Lauday, como en las oficinas nuestras del interior, nos toca decirle que no a muchísimos hombres y mujeres que no tienen los 30 años de aporte y no pueden iniciar la jubilación, pero no solo que no tienen los 30 años de aporte, hay unos que tienen 20, otros que tienen 25 años de aporte y esos 5 años o 10 años de aporte o 3 años de aporte que le pueden faltar, no lo pueden comprar a través de la moratoria porque no existe hoy una ley.